¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 2 que nos dice Use lanzarredes de Spiderman para recorrer 50 metros en un solo balanceo. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Antes que nada vamos por una de las ubicaciones de los lanzarredes y para eso vamos a tener que venir al clarín. Vamos a tener que venir a este edificio exactamente y es que ahí se encuentran uno de los lanzatelarañas que vamos a utilizar que es este. Nosotros venimos y lo podemos usar. Ahora simplemente tendremos que ver la manera más útil para hacerlo. En este caso vamos a usar el edificio. A ver si está arriba. Ahí está. Vamos por esos 50 metros. Ahí está. Es la manera en la que se hace este desafío. Bastante rápido y sencillo como lo podemos utilizar. Para los que quieran ver exactamente la ubicación de donde podemos conseguir los spiderweb, las telarañas, es aquí exactamente. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.